Moisés, esto va para ti, por el paquete de tabaco y los 50 euros que me acabo de dar Mike. Yo no me guío de la gente, hace tiempo yo me siento diferente, no me siga la corriente, mira que estoy loco yo aparto de mi mente. Para yo sentir y yo cantar las preguntas de adentro, salen del corazón no me importa si me suena flamenco, te siento que lo escuché y que te duela. Ay, para que me critique y vuelva a mi vera. Ay, para que me digas. Asa